Yo creo en ti, a ti, que me levantas la falda del olvido, aunque este otoño caprichoso no extraiga aún cenizas de frío. A ti, que me muerde los pechos del recuerdo, aunque yo a veces esté húmeda de hastío. A ti, que me llenan las sábanas de sudor y de nostalgia, de saliva y de gemidos, aunque a veces las laves con olvido. Y a ti, que me desordenas la pasión, me repito, que me desordenas la pasión. Y qué complicado final tan sencillo, que tu sonrisa me enloquece. Gracias.